Música Un mundo ideal Una horita de descubrir Hola chicos ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a la nueva sección del canal Hola Slime ¿Qué tal? Bueno ¿Te puedes ir? Gracias Bienvenidos a la nueva sección del canal Cómo crear una ciudad desde cero Hace tiempo empecé la serie Pero la dejé Porque eran muy pocos Y ahora te explicaré A ver tú ¿Qué pasa contigo? ¡Uy! 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 ¡Que la he liao! ¡Que la he liao! ¡Que la he liao! ¡Vamos a dejar esto por si acaso! ¡Lo llevo en la mano! ¡Que no me fío ni un pelo! ¡Quita! ¡Echa! ¡Fuch! 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 Y eso se agradece Voy a hacer una serie Bueno, vamos a hacer una serie En conjunto Es decir, todo esto Todo lo que estás viendo Que es creativo, lógicamente Y está todo plano ¿Por qué? Porque aquí vamos a crear Nuestro universo Bueno, el mundo Ya me has entendido Vamos a crear cosas en conjunto Es decir, tú me dices, por ejemplo Yo que sé Quiero Quiero una biblioteca para estudiar Y entonces hacemos una biblioteca Quiero un barco ¡Bugande! Para viajar Pues hacemos el barco ¿Sabes? O sea, todo lo que quieras Lo puedes construir aquí Todo Así que Te invito A que dejes en los comentarios Todo lo que quieras que haga Bueno Que dejes una construcción Que se te ocurra Por ejemplo, una biblioteca He puesto el ejemplo de la biblioteca Como podría haber puesto otra cosa ¿Eh? Que no No tiene que ser específicamente eso Puede ser lo que tú quieras Así que nada Esto ha sido un vídeo informativo Sobre la nueva sección Te dejo aquí arriba En la pantallita Ahí arriba Mira, justo Parece Ahí Uy No, 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 no Uy, espérate Espérate que la digo ¿Dónde está? Ostras Esto lo soy un primer Esto es un vídeo Bueno Pues te dejo ahí arriba En la pantallita Lo estarás viendo Te dejo La lista de reproducción De la otra serie Que estoy haciendo De Planeta Minecraft Que bueno Pues ahí Pues es una aventura Que estamos viviendo Y bueno Y bueno Pues ya llevo Siete, ocho capítulos ¿Vale? También te dejaré En la descripción ¿Vale? La lista de reproducción Y el directo Espero que Bueno Participemos todos Dale un like Y nada Si eres nuevo o nueva Invitarte a que Veas vídeos anteriores Y te suscribas Porque Te voy a enseñar Cómo jugar Minecraft Mira Aunque yo no soy experta Pero algo ¡Hola! ¡Hola oveja! ¿Dónde estás? ¡Hola! No, no te voy a hacer nada ¿No? ¿Qué? No hay nada ¿Verdad? Bueno No pasa nada Dice la oveja Que quiere Que dejes un comentario Con el emoji del corazón Así que Hazlo por la oveja Y se sentirá muy feliz Mírala a ella Jeje Mirad a la vaca Bueno Así que nada Nos vemos En la próxima ¡Chao! Hasta me inventé una canción Para llamar tu atención